Sabemos que no solamente los grandes, que si bien obviamente somos los que nos vamos a llevar esa responsabilidad y esa presión, los más chicos tratamos de que solo disfruten, se diviertan en el día a día, nosotros saben que tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, pero sí obviamente nosotros les vamos a exigir el compromiso ya de un jugador profesional. Entonces, estamos todos claros, sabemos lo que nos estamos jugando, a quién estamos representando, a qué institución estamos representando, entonces creo que desde ahí, desde el saber a quién estamos representando, a quién estamos defendiendo, desde ahí parte todo, desde el respeto a la institución, al escudo que estamos defendiendo, sabiendo lo que nos estamos jugando cada fecha, lo que nos estamos jugando.